Este viernes se enciende la noche, sinergia junto a Como Como Rey, la gran cumbre infantil con Guruguru, Capitán Memo, la tía Pucherito, el perro Lenteja, el señor Lápiz, Álvaro Vélez, Pokémon, el humor de Oscarito, las historias de la pola, el mambo de Jolito y su combo. Y el sábado, Nicolás Vizzetti, Magic One, el indio junto al lagarto Murdoch, la otra fe, los vikings 5 junto a Camaleón Landaes, cumbre soñada de dobles, Cerati, Mercury, Montaner y Bosé. Por primera vez en la televisión, el impactante show de Elvis on Tour. Y vuelve Ramsés a conquistar el escenario junto a Karen. ¡Eo, eo, eo! Viernes y sábado, solo por TVN.